Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Franco Mercuriali y una mirada a la actualidad, una visión sobre los temas de hoy. Diálogo Franco, junto a Micaela Grinza. Diálogo Franco, una mirada crítica a la realidad. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Franco. Les vamos a estar haciendo compañía hasta las 5 de la tarde, hoy con un Franco Mercuriali ausente con aviso. Ausente aquí en la radio, pero nos va a estar acompañando vía telefónica. Tiene un resfriado muy importante. Es normal en estos cambios de clima abruptos. Parece que se agarró, así agarró como un frío el día domingo de Pascua. Se estuvo medio desabrigado por ahí y agarró un resfriado bastante importante. En un ratito va a estar con nosotros vía telefónica, compartiendo su análisis político y económico, como nos tiene acostumbrados todos los miércoles. La temperatura actual es de 19 grados 7 décimos. Linda temperatura. Aparentemente, a ver, hace más frío, por lo menos es lo que siento yo, de lo que dice el termómetro. ¿Por qué? Porque es un día desapacible, está nublado, está inestable. Así se presenta este día miércoles, con un pronóstico que dice que a partir de las 10 de la noche aproximadamente pueden llegar a caer algunas gotas. Para mañana, día jueves, la mínima va a ser de 16, la máxima de 19 grados, con cielo nublado, baja probabilidad de lluvias y tormentas, con vientos moderados a regulares del sector este, con algunas ráfagas para mañana. Dijimos que para el jueves la máxima va a ser de 19 grados, después mejora el clima. El viernes la mínima de 16, la máxima de 19, ahora sí con pronóstico de lluvia, pero para todo el día de viernes con cielo nublado, con tiempo inestable, con probabilidad de precipitaciones y tormentas, tanto por la mañana como por la noche. Y llega el ansiado sábado, con un lindo sol de por medio y una temperatura muy agradable. 17 de mínima, 22 de máxima, nudosidad variable y buen tiempo para el día sábado. Vamos a tener un fin de semana aparentemente mejor que estos días que estamos transitando, estos días bien otoñales, así medio nublados, a veces un poco tristes, ¿no? Hoy está medio tristón el día, ya para el sábado les prometo que el tiempo va a sonreír y nos va a entregar el sol tan ansiado y una temperatura muy agradable, de 22 grados la máxima. Tenemos muchas noticias importantes en el día de hoy. Habló el presidente Mauricio Macri un día con una jornada en donde volvió a subir el dólar, donde el riesgo país trepó a niveles récords. El presidente volvió a atribuir la inestabilidad económica a la incertidumbre electoral y sostuvo que el mundo duda y tiene mucho miedo porque cree que los argentinos por ahí quieren volver atrás, pero aseguró que esas dudas están infundadas. El presidente Macri habló, lo hizo en su visita a Santa Fe, fue a apoyar al candidato Corral, dio sus declaraciones en una radio local y buscó despejar la incertidumbre. Ahora está todo cruzado por la elección. El mundo duda porque por ahí cree que los argentinos quieren volver atrás. Eso le da mucho miedo al mundo, entonces aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas, pero están equivocados. Estas dudas están infundadas. Los argentinos no vamos a volver atrás. Los argentinos entendimos que la magia no existe y que el mesianismo nos lleva a destruir a la sociedad y a comportamientos patoteriles que no suman. Esto fue lo que dijo el presidente Mauricio Macri en diálogo con LT29, una radio de Venado Tuerto, allí en Santa Fe. La entrevista se dio al cabo de una recorrida que el presidente realizó en la provincia para apoyar al candidato a la gobernación por Cambiemos, el radical José Corral, antes de la elección del próximo domingo. Y continuó diciendo que el mundo nos ha dado un apoyo inédito. Nunca en la historia le dieron un crédito tan grande a un país como el que le están dando a la Argentina. El mundo dice, queremos que Argentina vaya por un camino de la normalización, que sea un jugador serio, un protagonista serio del mundo que viene proveyendo alimentos, energía y tecnología. Esas fueron las palabras del presidente Macri en el marco de su visita allí en Santa Fe para darle apoyo al candidato Corral. Estas son las declaraciones que hizo allí en la radio local. Seis minutos pasaron de las cuatro de la tarde. Les reitero la temperatura actual, 19 grados cuatro décimos. Escuchamos un poco de música y ya venimos. Escuchamos un poco de música y ya venimos. Escuchamos un poco de música. ¡Suscríbete al canal! 119 grados, 4 décimos, esa es la temperatura actual y ya está en línea Franco Mercuriali. Hola Franco, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Mica, ¿cómo están todos? Buenas tardes. ¡Ay, buenas tardes! Ya le conté a la gente que tenés esa voz de engripado, de resfriado, por eso estás guardando reposo. Estoy tapado. ¿Eh? Por eso estoy tapado, estoy guardando tapado. Claro, les conté que estabas ausente con aviso, estabas guardando reposo para mejorarte. ¿Qué pasó? Igual no es el tiempo, nunca sea algo que vuelva el verano. No, olvídate, falta un montón. No está, ¿no? Relajate. Tenés que ponerte la vacuna antigripar, ¿lo pensaste? Y ya está, porque la vas a estar, a ver que te oíste. No, bueno, pero te podés volver a engripar. Eso no da, eso no da. Bueno, ¿cómo va a seguir el tiempo? ¿Ya dijiste? Sí, conté. Ah, bueno. Desapacible como el día de hoy. ¿Vos podés creer? Bueno, yo estoy con un suéter, le contaba a la gente, tipo invierno. Hace 19 grados. Claro. No es para suéter de invierno, ¿eh? No hace frío. Claro, no hace frío, pero al día, al estar gris, desapacible, nublado, parece que hace más frío de que el verdaderamente hace. En realidad, para mí, no hacen 19 grados. Para mí no se está mintiendo el Servicio Meteorológico Nacional. Pero fijate, tomalo como vos quieras. ¿Vos tenés frío? Yo estoy tapado, mi caso, tapado. Estoy con un sillón de la larga, dentro de la cama, sí, sí, sí. Para mí es frío polar. Sí, bueno. Estás exagerando un poco. Charlábamos con Fulu, que ya se retiró de la radio. Charlábamos que el hombre es así como un poquito mañero cuando está apenas resfriado. Qué malgrato, ¿no? No, es la verdad. Estás diciendo que sentís que hace un frío polar y no hace frío polar. 19 grados, está bastante bien. Mañana sí, Franco, guardar reposo todo el día porque va a estar inestable, con pronóstico de lluvia, con una mínima de 16 y una máxima de 19 grados. El viernes peor porque sí va a llover tanto a la mañana como a la noche y el sábado ahí ya podés salir, ya podés salir de la cama, te podés sacar el suéter y va a haber un solcito muy agradable con una mínima de 17 y una máxima de 22. Así que te recomiendo el sábado. Quédate en la cama y salí el sábado directamente. Lo antes posible. Ahora lo que decía, aprovechando mi estado de la cama... ¿Sabés lo que te voy a pedir? Perdóname, ¿sabés lo que te voy a pedir? No. ¿Franco, me escuchás? Sí, te escucho. Sí, te voy a pedir que no alejes demasiado la voz porque se te va. Perdón, ¿ahí? Ahí está perfecto. Quédate así. Me quedo así, me quedo así, perfecto. No, te decía que estuve mirando las noticias. Obviamente la economía sigue siendo el tema central en la Argentina, ¿no? El dólar hoy llegando casi a 45 pesos, el riesgo país subiendo. Como ustedes saben, mirá, hoy miraba las fechas, se está cumpliendo exactamente un año, en realidad mañana. Mañana se está cumpliendo exactamente un año del día negro, en el que comenzó la mayor crisis de la gestión Macri, ¿no? La primera devaluación. Ya pasó un año, en aquel momento, en el que justamente los mercados le daban la espalda a Mauricio Macri. En ese momento era el J.P. Morgan, uno de los bonistas, digamos, o tenés más, de bonos mayoritarios, que decidía desprenderse de esos bonos, venderlos, y empezaba esta crisis que, bueno, fíjense dónde nos dejó, ¿no? De tener un dólar cerca de 18 pesos a estos casi 45 pesos. Era apenas un año. Lo curioso que tiene esta crisis es que el ministro de Economía sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, y esto en la historia argentina no hay tantos casos, ¿no? Lo digo, a López Murphy lo echaron, creo que duró 15 días, ¿no? Como ministro de Economía, cuando quiso hacer un ajuste en la economía en el gobierno de la Rúa, no duró nada. Dujovne es el mismo ministro, digamos, que era ministro de Economía con el dólar a 16 pesos, es el mismo ministro que hoy contamos con los 25. Es cierto que volvieron por los padres otros funcionarios, ¿no? Sobre todo en el Banco Central, donde miraron la responsabilidad, y lo sacaron a Sturzenegger en su momento, y en la segunda crisis en agosto, a Luis Caputo, ¿no? Digamos, los dos presidentes del Banco Central que volaron por los aires cuando cayó la crisis. Pero justamente, Mica, hoy, o en realidad exactamente mañana, se cumplen estos 365 días desde que comenzó un escenario económico y político muy distinto para la Argentina. Piensen ustedes que en ese contexto Macri andaba caminando, las elecciones, realmente, Vidal también en la provincia de Buenos Aires, lo mismo Rodríguez Larreta, además estaban debatiendo quién iba a hacer el reemplazo de Macri en el 2023. Vidal, Larreta o Marcos Peña, se estaban discutiendo en el 2023, pero no recambiemos porque tenían el día de Virigosa. En el peronismo también, el peronismo estaba de brazos caídos pensando claramente en una pelea para el año 2023, todos despegándose en ese momento, o sea, apenas un año, todos estaban despegando de Cristina, todo, pasa también, ¿eh? Todos eran anticristina, antichirmeristas, salvo el núcleo más duro, el núcleo más duro que siempre acompañó a Cristina Kirchner, que, digamos, reconoce gran parte de la corrupción argentina, incluso con este argumento de que todos son corruptos. Pero es increíble pensar que en apenas un año, que es realmente poco tiempo, el escenario político-económico de la Argentina era otro. Ahora no es que nos iba a tener mucho mejor, pero no es, digamos, la mirada de todos estaba... ¿Qué se discutía en ese momento? Entonces discutía que las tarifas eran muy duras, que el presidente insistía con eso, hay que pagar la energía por lo que vale, ¿no? Un argumento que sostuvo hasta hace algunas semanas nada más, ¿no? Este, aunque cueste, pero el general era otro, ¿no? El país era otro, y más allá, digamos, de las subas, en las tarifas, que era una discusión que tenía con el radicalismo en ese momento, Mauricio Macri, y con Carrió, macroeconómicamente parecía la Argentina ordenada, políticamente parecía la Argentina ordenada, es decir, iba a haber una nueva gestión de Macri, eran ocho años, parecía encaminada hacia un lugar, más allá de algunas promesas incumplidas, no estoy diciendo que todo era el mundo perfecto, o sea, las promesas de bajar el impuesto a las ganancias no aparecieron, las lluvias de inversiones que habían prometido no habían aparecido, es decir, estábamos discutiendo problemas que son mucho menores a los de ahora, ¿no? Es decir, en ese momento las discusiones pasaban por hoy, a nadie se le ocurre ni discutir el impuesto a las ganancias, hoy se paga y punto. En ese momento nos dábamos el lujo de debatir, el Congreso de la Nación se daba el lujo de debatir, y el aumento de las tarifas de luz eran muy altas. Entonces había sesiones en diputados, senadores, discutiendo, a ver cómo en la justicia se iba a pedir amparo para que no suba la luz, la discusión pasaba por temas que hoy, en la vista de hoy, son temas menores, porque hoy el problema no es pagar la luz, sino para mucha gente el problema es pagar la comida, o sea, no la luz. O sea, la discusión de hoy, y por eso el mismo país, hoy está en el punto más alto del gobierno de Mauricio Macri, la discusión de hoy es si se puede pagar las deudas. Esta semana, vos fijate que, además, el gobierno tiene espaldas, pero el problema es que nadie cree que el gobierno sea capaz de resolver los problemas económicos. Y la confianza es todo en la economía. O no sé, el 90%. Si vos no creés, la gente no le cree a este ministro de Economía o al presidente Macri, en el peor de los casos, si no se cree que sean capaces de encontrar el camino, no lo van a encontrar, porque la economía necesita la confianza de la gente. El año pasado había confianza, y sin embargo, apareció, digamos, el gobierno siempre habló de la tormenta perfecta, un montón de factores, el ASEC, y a la suba tasa del tesoro. Pero lo que en realidad encendió la chispa, digamos, de la caída económica fue la salida de los, sobre todo, personajes, fondos de inversión, digamos, con excelente relación con los funcionarios de Macri, no es que eran desconocidos, ¿no? Sin embargo, le dieron la espalda porque dejaron de creer en el plan económico del gobierno. Es decir, hace un año exactamente, entendieron que Macri no iba a cumplir con las promesas de bajar la estación, de bajar el fiscal, y empezaron a huir, a hacer su negocio. Era gente espantada, ¿no? No quiero dejar la imagen de que estos bonistas, estos fondos de inversión, es gente espantada con los argentinos y los argentinos, digamos, ¿no? Hicieron su negocio y entienden que por ahora es un negocio más que pendor. Piensen ustedes que esa gente tenía, en ese momento, inversiones con letras del tesoro, o sea, ganaban una tasa de interés muy alta, ¿y qué es lo que hicieron? Dijeron, esto se va al demonio, vendieron esos bonos, que tenían en pesos, y compraron dólares. Compraron dólares a 18, 17, no sé exactamente la cotización de ese momento, 20, si querés, y se llevaron dólares a ese valor, que obviamente hoy es imposible, ¿no? O sea, hoy está cerrando a 45 pesos. Bueno, hoy tenemos una situación similar, ¿no? La desconfianza se mantiene, y el general electoral también, ¿no? Hoy lo escuchó a mí, yo quería decir que el argumento de Macri, este de Macri, además, a mí me preocupa otra cosa, ¿no? Que hoy la energía de Macri y su gabinete debiera estar concentrada en resolver este problema macro. Yo lo veo recorriendo, ¿no? Visitando las fábricas. Claro, hoy estuvo en Santa Fe, te referís a eso. ¿Cómo me dijiste, Nicolás? Que hoy estuvo en Santa Fe, si te referís a eso, a la visita que hizo para apoyar a Corral, a su candidato allí. Exacto, yo entiendo que tienes que ganar las elecciones. Claro. La manera de ganar las elecciones es trabajando para que haya estabilidad. A mí, la verdad, que recorra la provincia de Santa Fe y se muestre con Corral mientras el dólar sube y el riesgo país sube. Sí, no te suma. ¿Qué voto va a conseguir? O que alguien diría que el riesgo país es culpa de Cristina. Porque yo pensaba, probablemente el riesgo país, yo creo que el riesgo país, coincido con el presidente, el riesgo país sube, obviamente, porque todo el mundo, nadie sabe qué va a pasar en Argentina. Claro, por la incertidumbre. Sí, claro. Sí. O sea, esta es la razón principal. ¿Por qué sube el riesgo país? Porque básicamente, aquellos que tienen bonos dicen, no, estos muchachos no nos van a poder pagar, mejor vámonos, vendamos lo que tenemos en pesos, compremos dólares y vámonos. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la perspectiva de Cristina Kirchner. Ahora, que Cristina Kirchner pueda volver a ser presidenta de la Nación, habla más del fracaso de Macri que de las virtudes de Cristina Kirchner. Mirá, en el libro que Cristina se va a presentar, creo que el viernes, ¿no? O el 8 de mayo de la feira del libro, creo que sale el diámenes y lo presenta ella en la feira del libro. Sí, sí, sí. Que se llama Sinceramente. Ahí se nos cortó. Se nos cortó la comunicación con Franco. Ahora, en un ratito, ya lo vamos a poner en línea nuevamente. 19 grados 4 décimos. Aprovechamos este momento para hacer una pequeña pausa y ya venimos. ¿Reconoces ese sonido? Es el sonido de una moto nueva o de un año de Arba gratis. Vení a pagar tus facturas a ProvinciaNet Pagos y abrochate miles de premios. Buscá la abrochadora gigante en provincianet.com.ar y acercate a participar. Venir a ProvinciaNet Pagos. Garpa. ProvinciaNet. Una empresa del grupo provincia. Bases y condiciones en provincianet.com.ar Pagar al revés es garpa y cuando algo garpa significa que está bueno. Cinco minutitos más de sueño. Garpa. Tener un ProvinciaNet Pagos Cerca también garpa. Para pagar todo, pero más simple. Estés donde estés, tenés uno cerca. ProvinciaNet. Una empresa del grupo provincia. Consultá tu local más cercano ingresando a provincianet.com.ar Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Porque ahora Movistar también es televisión, internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos cada vez más para conectarnos. Movistar. Elegí todo. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conocé más en arba.gov.ar Arba. Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Innovación y calidad para su salud. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Acompañamos a los productores de todo el país con un equipo de especialistas de la cadena agroindustrial con soluciones ágiles y a la medida de sus necesidades. Banco Galicia. Siempre junto al campo. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Red de parlamentarias mentoras. Cámara de diputados. Provincia de Buenos Aires. Más de mil empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares producimos el 12% del gas que necesita la Argentina contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tec Petrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta. Frango, estás nuevamente en el aire. Sí, Mica, perdón. Corté sin querer el teléfono. Estaba hablando del libro de Cristina que se llama Sinceramente y que en el libro Cristina Kirchner después vamos a leerlo a ver qué escribió. Es algo que puede decir un montón de mentiras y yo sé que todo el mundo dice para qué leer el libro de Cristina pero dice algo que muestra, entre otras cosas dice en una parte del libro los argentinos estaban cansados de mí y yo de los argentinos dice ella cuando deja el gobierno en diciembre del 2015 y da la sensación obviamente si uno hace un poquito de memoria Mica te vas a acordar había realmente un hartazo de Cristina Kirchner en ese momento del kirchnerismo también digo, de los propios militares también yo salgo su núcleo duro Cristina realmente se hubiese ido a una elección había un cansancio enorme de su gobierno de su gestión estaba la muerte del fiscal mismo en la economía con cepo era un desastre era un calvario la economía argentina en el 2015 realmente había una bomba por estallar no es un argumento de la oposición en ese momento estaba todo mal y la gente estaba realmente cansada de Cristina Kirchner en ese momento para que hoy Cristina le paga ganar a Macri en un balotaje como dice la secuesta por nueve puntos es que realmente están haciendo las cosas muy mal para que la gente quiera votar a quien nos dejó un cepo tuvimos un cepo al dólar por cuatro años se vivió mal se vivió en conflictos permanentes si no en conflictos con el campo era con los medios de comunicación con Clarín si no era con los militares o con los siempre siempre había con los barrios cerrados Luis Delia quería entrar a los country siempre había una guerra para Cristina empezó su segundo mandato peleándose con Estados Unidos haciendo algo inédito que no se los perdonaron nunca en ese momento el canciller Timerman desafiando a Estados Unidos por un avión que había entrado en la Argentina ¿se acuerdan? es decir la verdad que fueron cuatro años de terror el segundo mandato de Cristina fue terrible el primero también porque el conflicto del campo fue el primero fue malo económicamente los dos gobiernos de Cristina fueron muy malos económicamente había alta inflación había una inflación del 30 del 40 escondían las cifras de los pobres no había indec habían desarmado todo 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 se robaron todo además se robaron absolutamente vos pensás Mica si hay gente que hoy está dispuesto a votar a que vuelvan los Aníbal Fernández los Guillermo Moreno los Julio De Vido que está preso en Marcos Paz los Lázaro Valles es decir si la gente está dispuesta a votar a Cristina digo yo no le echaría la culpa a la gente en ese sentido yo creo que hay una responsabilidad enorme del gobierno de Cambiemos que ha hecho tan mal las cosas que hoy muchos estén pensando en que era mejor tenerlo a Aníbal Fernández y darle la cara todos los días a Aníbal Fernández que esto ¿no? ¿sabes? algunos decís pues tenemos poca memoria y es cierto es verdad hay mucha gente que cree que la pasó bien digamos económicamente no había inflación con Cristina sí que había inflación y alta inflación venimos conviviendo con la inflación prácticamente desde el 2007 2008 permanentemente y un poquito antes también el descalabro comenzó en el 2004 2005 que Néstor se empieza a pelear con los supermercados Cotto yo te conozco le dice Néstor a Cotto en el 2004 2005 ahí empieza o se va a La Habana no no porque La Habana sea un genio digo ¿no? sino porque empieza a manejar la economía Néstor ya empieza a haber esta política de que no hay ministro de economía una política que continúa hasta el día de hoy porque hoy la verdad que ¿quién es Dujovne? realmente digo ¿quién es? pero vos sabés que dentro de Cambiemos no te lo van a decir públicamente no te lo van a decir públicamente de hecho se pregunta lo mismo ¿quién es Dujovne? porque no venían ni militando con Cambiemos ni trabajando junto a ellos básicamente un periodista un asesor un analista de la economía que tenía su empresa y asesoraba a políticos sobre qué hay que hacer la economía pero no es que venía digamos no era un hombre de Cambiemos digo no porque tenga que ser un ministro un hombre de Cambiemos pero digo le han perdonado realmente lo que a ningún ministro se le ha perdonado es decir es el mismo ministro que teníamos que ha devaluado no sé ya el 120% la economía insistir por el mismo camino cuando hace las cosas tan mal es ridículo bueno me extendí mucho con el comentario porque creo voy diciendo las declaraciones de Macri que digo me parece que sigue desacertando el camino económico o sea estos anuncios que hicieron que ni ellos creen de los precios esenciales ha sido muy flojo realmente el gobierno debe mostrar un cambio de rumbo urgente urgente porque si no va a perder las elecciones y para todos va a ser peor realmente la posibilidad de que Cristina vuelva a gobernar la Argentina realmente va a llevarnos un camino todavía peor que el que estamos transitando al que nos ha llevado el gobierno de Cambiemos bueno sé que tenemos tanda no me quería atrasar más pero me parece que valía la pena hacer un poco de memoria cumpliéndose hoy o mañana un año justamente el comienzo de la crisis económica la fecha de presentación del libro es el 9 de mayo en la feria del libro 9 de mayo gracias Mica por el dato 9 de mayo se llama sinceramente dice un montón de cosas sobre dice algo increíble Mica hoy se conoció que cuando ella conversa ella cuenta que conversa con el papa francisco y que en esas conversaciones le dice Jorge cuando lo va a ver ya expresidenta le dice lo que pasó entre Néstor y vos me parece que en realidad es que Argentina era un país muy chico para ustedes dos por eso te digo hay que volver a esta gente hay que volver a votar esta gente mirá lo que dice para ella el problema que hubo por qué se llevaron mal Néstor y el papa en su momento era Bergoglio el que manejaba la arquibiócesis de la ciudad de Buenos Aires el arzobispo de Buenos Aires por qué se llevaban mal Néstor y Bergoglio porque la vida argentina era muy chiquita para estas dos grandes figuras yo te digo la verdad no lo puedo creer o sea eso lo escribe en un libro no sé si hay gente que lo cree pero tienen un nivel de fantasía de megalomanía esta gente que es impresionante es impresionante bueno 600 páginas Franco sí bueno después admite cosas como por ejemplo que hay corrupción en la obra pública porque dice algo la verdad puedo compartir pero casi que se autoincrimina dice cuando nosotros llegamos la empresa de Benito Rogio dice ella Benito Rogio e hijos y la de Carlos Wagner que se llama Esuco las dos constructoras ya tenían 100 años de vida estas constructoras me escribe Cristina no me vengan a decir que ahora llegó Julio De Vido a carterizar la obra pública ¿no? como diciendo no es que llegó De Vido y empezó a pedirle coima a todos ellos ya hace 100 años que venían haciendo la obra pública y pagando coimas para hacerla es lo que dice lo que escribe Cristina en el libro ¿no? fíjate es casi como autoincliminarse como decir nosotros llegamos y ya estaba esto de las coimas en la obra pública no vengan a decir que ahora llegó Julio De Vido a carterizar la obra ya estaba que puede tener razón lo que dice Cristina no digo que no tenga razón lo que digo es que qué tupede escribirlo en un libro confirmando que efectivamente Julio De Vido se la pasó repartiendo obras a cambio de dinero ¿no? que es lo que tiene probado hoy la justicia en la causa de los cuadernos y dice un montón de cosas más que ya veremos el libro de Cristina que para mí Mica insisto es una muestra más de que Cristina quiere ser la presidenta claro no entiendo a muchos que dicen que se va a bajar no sé con qué argumento porque digo hoy siendo la no solamente está primero en las encuestas llegar a Macri en el balotaje no tiene que sin abrir la boca Cristina hoy ganaría la elección con lo cual no entiendo de qué se va a bajar por qué se bajaría algunos dicen no porque hay que gobernar el país después del 10 de diciembre y si el problema lo sufre la gente los políticos no mirá Venezuela mica mirá Venezuela terrible terrible la verdad Maduro sufre algo Maduro no sufre nada Diosdado Cabello sufre los que se mueren con los venezolanos que se mueren de hambre se van del país vienen a la Argentina a otros países mirá hay que venir a la Argentina como está ¿cómo estará Venezuela para venir a buscar laburo acá? entonces qué pobre que Cristina va a tener un problema por gobernar Argentina todavía hay tantos para robar hay tanto para hundirla a la Argentina más de lo que está así que no creo que ese sea un argumento válido que Cristina no quiere agarrar qué político no agarra la presidencia no porque es un lío manejar el país es un lío para la gente que sufre a estos inútiles pero no para el que gobierne el que gobierna escúchame vive bárbaro está muy estresado sí bueno obvio estrés tenés lo que sufre son los que hoy están en Chaco con el agua a dos metros de la casa los que perdieron todo en Corrientes en Formosa por las inundaciones en provincias donde Mica nunca se hizo una obra una obra una obra pública no llueve o viene sube el río y se inunda todo chao listo no es terrible es terrible la verdad es terrible la misión del ejército argentino es ir a salvar a la gente que se inunda en la provincia del norte de nuestro país eso es lo que viene haciendo los últimos 20 o 30 años está hoy lo que ves es el trabajo del ejército para rescatar a la gente para mandarle colchones qué sé yo pero el desarrollo no aparece no aparece y no va a aparecer mientras Macri no logre lo mínimo necesario para que esto sea un país algo parecido a algo normal es decir que no todos los días tengan que estar mirando la cotización del dólar tengan que ir al supermercado y todo aumente si vivimos así es imposible realmente es imposible bueno Vika sigo con mi gripe en cama dale te damos un descansito en un ratito volvemos después de esto me tapo dale no te tapes tanto que tenés que seguir hablando hacemos una pausa ya venimos summer has come and passed the innocent can never last wake me up when September ends like my father's come to pass seven years has gone so fast wake me up when September ends here comes the rain again falling from the stars drenched in my pain again becoming who we are as my memory rests but never forgets what I lost wake me up when September ends summer has come and passed the innocent can never last wake me up when September ends wake me up when September ends ring out the bells again like we did when spring began wake me up when September ends here comes the rain again falling from the stars drenched in my pain again becoming who we are as my memory rests but never forgets what I lost wake me up when September ends wake me up when September ends summer has come and passed the innocent can never last wake me up when September ends 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 ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando Diálogo Franco ¡Suscríbete al canal! 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 está preocupada solo por mí. Eso fue lo que dijo Diceo, entre otras cosas. Me saltó una alerta roja como si fuera un terrorista. Para ellos es algo grave. Se piensan que soy el jefe de la ETA y cuando se dan cuenta de que es por una contravención se ríen del país. ¿Dónde está la ley acá? Bueno, no se ríen tanto porque lo deportaron, lo mandaron de vuelta. Así que Diceo, no es que se ríen tanto. Tenemos la contestación de la ministra Patricia Bullrich. Le contestó a Diceo, no me importa cómo se llame. Para mí es un barra brava. Esto fue lo que dijo la ministra Patricia Bullrich. A mí no me importa que se llame Rafael Diceo o que se llame Juan Pérez. Para mí es un barra brava. Le respondió la ministra a las críticas del jefe de la 12 que les acabo de contar. Lo hizo después de que declarase Rafa Diceo temprano a la mañana, cuando llegó a Ezeiza. Y agregó, Patricia Bullrich, perseguimos a quienes generaron violencia en el fútbol, a quienes participaron de acciones violentas, dijo la funcionaria. Inicialmente, en abril de 2017, el Ministerio de Seguridad le aplicó a Diceo el derecho de admisión por los dos años por tener procesos en marcha, por atentar contra la integridad pública, mientras que este mes, la Dirección Nacional de Seguridad en espectáculos futbolísticos, le aumentó a cuatro años más la prohibición para entrar a los estadios de fútbol. Me lo hacen a mí porque soy conocido. Bullrich me prejuzga y me persigue. Solo está preocupada por mí. Esto fue lo que dijo Diceo. Apenitas entró a la Argentina. Así no más. Estas fueron las declaraciones de Diceo. Después, por supuesto, la ministra le contestó. Cuatro de la tarde y cuarenta y nueve minutos. Diecinueve grados cuatro décimos. Esa es la temperatura actual. Y les contaba que Alfredo Casero estuvo de visita en el programa de Ángel de Brito, en Los Ángeles de la Mañana, hoy. Y habló de un montón de temas. Se refirió al libro de Cristina Fernández de Kirchner cuando le preguntaron si lo iba a leer y él fue bastante socarrón con el título y dijo que se debería llamar sinceramente chorra a lo que le contestaron si no le molestaba que la gente cuando salía por la calle lo criticase por esto de apoyar tanto al presidente Mauricio Macri. Por supuesto, él dijo que no, que no le molestaba en absoluto, que esto es como el tenis, que los palos van y vienen y esto es así. Y cuando le preguntaron por las palabras por las palabras de Elisa Carrió, él dijo que, Elisa Carrió declaró gracias a Dios murió de la sota y él dijo que fueron, que Carrió se equivocó. Y al decirlo con una sonrisa casi que minimizó el exabrupto que generó tanto rechazo, Ángel de Brito le dijo, estuvo espantoso, no podés defender todo. Y él dijo, bueno, qué sé yo, lo dijo Carrió, ahora tengo la culpa yo. Se siguió riendo y minimizó, dijo que la sacaron de contexto y lo dejó pasar. Dejó pasar, la verdad, el exabrupto que tuvo Elisa Carrió para con de la sota. Y también habló muy bien de María Eugenia Vidal. Sorprendió a todos cuando le criticó su look. Nada más. Dijo, es lindísima, pero tiene un problema que hay que hacerle un poquito la imagen. El otro día estaba con un tapado simil piel, que pobrecita, alguien le tiene que decir, la amo. Eso fue lo que declaró Alfredo Casero sobre María Eugenia Vidal. 19 grados, 4 décimos, estamos intentando comunicarnos con Franco Mercuriali para que nos dé su mirada política. En los últimos minutitos del programa, ya estamos llegando al fin, faltan minutitos, nada más comentarles cómo va a seguir el pronóstico. Dijimos que hoy a la noche va a estar inestable, para mañana la mínima de 16, la máxima de 19 grados, el viernes también va a haber lluvia, todo el día, eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, 16 de mínima, 19 de máxima para el viernes. Franco, acá estamos, los últimos minutitos son para vos. Bueno, Mica, por un lado, hoy en la Cámara de Diputados, Carrió hizo referencia a sus palabras o el exabrupto, o como quiera llamarlo, la brutalidad que dijo ayer en su recorrida de campaña en Córdoba, en Cruz del Eje, cuando dijo, gracias a Dios, se murió de la sota, ¿no? El contexto era que le decían a Carrió que ella era una denunciadora y dijo ella, gracias a Dios, se murió de la sota, en referencia a que si no, seguiría ella denunciando allí en la provincia de Córdoba el narcotráfico. Pero claro, obviamente fueron palabras horribles, provocaron que las dos hijas del exgobernador muerto, tanto Candelaria como Natalia de la Sota, escribieran en las redes sociales que Natalia dijo, ante tanto odio, tanta bajeza, no sirven las palabras hasta consentir el amor que tiene Córdoba por ese gran nombre, dice sobre su padre, y también Candelaria dijo que no todo vale para conseguir votos. Y hoy en diputados se cruzaron varios legisladores, criticaron a Carrió, Carrió se defendió y dijo directamente, no estaba hablando mal de la sota, acusó, dice a Carrió, y por otro lado dijo que las palabras solo pueden ser entendidas desde lo espiritual. Y dijo, cuando uno no obedece a los hombres dicen que está loca, dijo Lita Carrió, en parte de su exposición hoy en la Cámara de Diputados ante los gritos de otros legisladores. Bueno, recién contaba que Alfredo Casero estuvo de visita en el programa de Ángel de Brito hoy por la mañana y habló de todo, viste, como nos tiene acostumbrados él, y se refirió a las palabras de Lita Carrió hacia De la Sota y las minimizó totalmente. Dijo que la sacaron de contexto y que no fue tan grave, y también le preguntaron si iba a leer el libro de Cristina y a lo que dijo que se debería llamar Sinceramente Chorra. Bueno, está bien. Bueno, el humor de Casero. Dos títulos más que ahí ya los dejo. Por un lado, este domingo hay elecciones en España, estamos hablando un poco del tema. La verdad es que el candidato que probablemente gane es el actual presidente del gobierno que es el socialista Pedro Sánchez. Hoy es el favorito en el socialismo para seguir gobernando España. Se hicieron dos debates allí con el Partido Popular, con Pablo Casado, que es el que sigue más cerca, y después con Ciudadanos y Podemos y un candidato de ultraderecha de un partido nuevo que se llama Vox, que no pudo participar del debate, pero que muchos sostienen que va a ser una gran elección este domingo en España. Pero, reiteramos, el socialismo seguiría gobernando España a partir del domingo. Y el otro dato es el de Lula, a la Silva, Mica, que ayer se conoció que puede salir de la cárcel a fin de año porque le redujeron la pena y podría tener salida para ir a trabajar durante el día y dormir a la noche. Y lo cierto es que hoy se conoce que Lula no tendría el dinero para pagar esa fianza que sería de 760 mil dólares. Por lo tanto, ya están empezando a organizar una colecta los militantes de Lula para juntar 760 mil dólares para sacarlo de la cárcel. Esto es fin de año. ¿Eh? Esto es fin de año, Mica. Perfecto. Excelente, Franco. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles que viene espero estar por ahí. Dale, te esperamos, por supuesto. Les mandamos un beso grande a todos, que tengan un gran día miércoles. Recuerden que a las 10 de la noche hay pronóstico de lluvia al igual que mañana. Beso grande para todos. Chau. 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 Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet con conexión abierta.